Vamos a balsear en el Guayaga Es la polea que sostiene a la balsa para que no pueda seguir la corriente del Guayaga Tu cintura no quiebra, tú me encantas bailando, tu cuerpo caliente lanzando Movimiento sensual, se cruce a todo mortal Allá en la playa, piel canela, se oye el ruido del tambor Sobre la arena, la fogata, tiemblan los cueros corraldón Parece que hasta las palmeras se echan al ruedo a gozar Contagiados por tu encanto, piel canela va a bailar Y la cumbiamba va a empezar, alegando el carnaval Los bailadores por los soles, ya se están dejando llevar Baila, baila canela, menea, menea cadera Danza, danza morena, tu cintura como quiebra Con Cristo en su barco todos marchan feliz Marchan feliz, marchan feliz Marchan feliz, marchan feliz Con Cristo en su barco todos marchan feliz Nos encontramos en el desaguadero de acá de la Laguna Azul. Y para que las tilapias no escapen, ahí están las redes. Yo dejaría todo por irme contigo, porque te quiero mi amor. Me intento y me desespero cuando no estoy contigo, eres muy malo, muy bien. No quiero averiguar, no me tendré confundida, no es posible que me des de cabeza enamorada y perdida. Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión. Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte. Ahora más que nunca me muero por ti, ahora más que nunca dependo de ti. Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte. Como te quiero mi amor, lo dejaría todo, todo por ti. Como te quiero mi amor, que lo dejaría todo por irme contigo. Como te quiero mi amor, que me inquieto y me desespero cuando no estoy contigo. Eres muy malo, muy bien, no quiero averiguar, no me tendré confundida, pero por cierto es que sé que me des de cabeza enamorada y perdida. Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión. Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte. Ahora más que nunca me muero por ti, ahora más que nunca dependo de ti. Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte. Ay amor, como te deseo. 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 ¡Somos calientes! ¡Somos calientes! Mi amor, que lo dejaría todo por irme contigo Como te quiero mi amor, que me inquieto y me desespero cuando no estoy contigo Eres mi mala o mi piel, no quiero averiguar, no me quedé confundida Pero es que ser desesperado, que me traes de cabeza enamorada y perdida Ahora más que nunca estoy sintiendo el amor, ahora más que nunca me quema la pasión Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Ahora más que nunca me muero con ti, ahora más que nunca dependo de ti Ahora más que nunca tengo miedo a perderte, ahora más que nunca vivo para quererte Como te quiero mi amor, lo dejaría todo Papilón, papilón, la del peco vaciló ¡Somos calientes! ¡Somos calientes! ¡Somos calientes! ¡Gracias!